¡Tú! Dani, mi amor, ¿qué haces acá? ¿No tenías que estar en la oficina? Está hermoso el día. ¿Y si vamos a caminar, mi amor? ¿Pero no tenías que ir a pagar los impuestos y los servicios? Ya fui. Pero ¿y cómo volviste tan rápido? Si con esas cosas siempre se tardan un montón. Es que para pagar toda mi vida, ahora voy a ir. Con el home banking del nuevo Banco del Chaco, no tenés que hacer fila ni esperar tu turno. Paga todo desde tu computadora o desde tu teléfono móvil y usa el tiempo que te ahorrás para hacer las cosas que te hacen bien.